Hola, muy buenas. Las señales de tráfico son esenciales para la convivencia y para la seguridad de todos porque nos dan informaciones útiles y además nos advierten de los peligros. Pero para que una señal sea eficaz debe ser visible, comprensible, legible y creíble. Y como vamos a ver, no siempre es así. Hay muchas señales que están tapadas o deterioradas y que se pueden convertir en una auténtica trampa. Si les pregunto qué ven a mi espalda, seguramente me dirán que un árbol. Pero si seguimos andando descubrimos que detrás de estas ramas hay una señal de limitación de velocidad prácticamente inexistente para los conductores que pasan por aquí. Y es solo un ejemplo más de cómo la conservación y el buen estado de estos elementos pueden ahorrarnos problemas e incluso salvarnos la vida. Las carreteras puede haber en torno a dos millones de señales de tráfico, sin contar ayuntamientos. Y los datos que nosotros tenemos de resultado de nuestras inspecciones es que prácticamente dos de cada tres señales tienen un elemento reflectante o fuera de garantía o deteriorado. Los expertos recomiendan que al menos el material reflectante sea renovado pasados entre siete y diez años. Eso siempre y cuando el descuido o los actos vandálicos no hayan deteriorado su función de indicar. Lo primero que tienen que cumplir es que se vean, tanto por el día como por la noche. Después tienen que tener unas características técnicas en cuanto a resistencia de viento, que solo marca la normativa española y luego es un tema fundamental la credibilidad de lo que diga la señal. Es decir, que no produzca confusión al conductor o al usuario de la carretera. Las señales se ponen únicas y exclusivamente cuando hay que avisar de algo novedoso con respecto a la trayectoria que uno está llevando. Por tanto, el no tener capacidad de visualizarla correctamente solo puede generar dos problemas, principalmente uno, frenazos inesperados o maniobras inesperadas por parte del resto de usuarios. No cualquiera de las dos situaciones provoca peligros porque evidentemente estas señales van a estar en cruces, van a estar en intersecciones, van a estar en rotondas, van a estar en elementos singulares de la vía y en los elementos singulares de la vía es donde más precaución hay que tener a la hora de hacer maniobras que no espera el resto de usuarios. Si en circunstancias normales a algunos les cuesta respetar estas señales, imagínense si no se ven de forma correcta. Una carretera mal señalizada es una carretera que no se viva. Cuida las señales, te va en ello la vida.